Con su guitarra flat top, sin mucha prisa llegó Mirada de seducción, fanático en religión Pelo largo, jamás no poder Alma de bromista, hace lo que quiere hacer Bota sin lustrar muy bien He herido un dedo del pie, de jugar tanto a fútbol La Coca-Cola es mi foco, sé mucho de ti También tú de mí Hoy lo que te digo es el libre por fin Vení todos, ahora mismo, seguid sin mí Trabaja de envasador, botas de por solución Oh, no es su distracción, siempre puede sorprender Siempre se calza por los pies Si te abraza fuerte, puedes sentir su vaivén Vení todos, ahora mismo, seguid sin mí Oh, no es su distracción, siempre puede sorprender No es su distracción, siempre puede sorprender Como montaña rusa, continuos cambios lleva Sus aguas son fangosas, sustancias peligrosas Dice que uno y uno son tres Debes ser muy guapo aunque no se le ve bien Vení todos, ahora mismo, seguid sin mí Oh, no es su distracción, siempre puede sorprender Al fin, todos juntos, todos juntos TGen, todos juntos, yeah Vení todos, oh, sí Oh, sí Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.